bien amigos aquí tenemos un alternador de es de un set de la volkswagen es decir este es este alternador es el mismo como si fuera el alternador del jetta del golf aquí lo tenemos es igualito este alternador es para diversos vehículos de la volkswagen lo tenemos aquí está el portacarbo el el colector del rotor aquí ya no sentaba bien los carbones entonces vamos a cambiar los carbones aquí tenemos el regulador regulador de voltaje es el original el valeo yo pienso que nada más con esto va a quedar aquí vamos a poner unos carbones esos carbones son de alternador motorola pero de los viejos 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 los venden en la refaccionaria estos queda muy bien para este regulador queda muy bien entonces vamos a ponerle estos son los motorola si lo venden aquí en méxico en la refaccionaria de partes eléctricas porque tenemos también el bus nada más que el bus viene diferente tiene diferente el cablecito este viene diferente entonces vean vean la diferencia del cablecito este de este es el bus y este es el motorola es el motorola es muy diferente entonces queda mucho mejor este este de hecho este entra perfectamente de colocarla la cámara de hecho es este 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 carbón citó entra perfectamente aquí donde va entra perfectamente bien no hay que hacerle ninguna modificación queda casi casi justito es así queda bien entonces yo voy a cambiar a poner los dos carbones nuevos y vamos a vamos a probarlo a ver cómo carga de entonces ahorita continuamos bien amigos pues es eso es importante que se le dé una lijada al colector para que los carbones pues se asienten bien y ya no quede no queden aislados aquí se le da una lijada y está yo uso lija del 120 es el grano fino y así quedó el regulador con sus carbones nuevos vamos a armarlo y vamos a hacer la prueba ver cómo funciona cuando desmontamos este alternador aquí viene aquí viene un tornillo entonces esta pieza viene recorriera hacia acá unos milímetros para acá entonces para quitarlo es difícil para ponerlo también es más difícil a veces se puede golpear acá con un martillo pero a veces no se alcanza a recorrer esta pieza no se alcanza a recorrer esto entonces con un dado de 19 milímetros o tres cuartos utilizamos el mismo tornillo que va aquí y aquí le apretamos y de esta forma se empieza a recorrer hacia adentro nada más unos cuantos milímetros nada más con eso es suficiente para para que a la hora de instalarlo esto ya no ya no este nos estorbe y entre más fácil y acomodemos bien los tornillos yo así yo así de esa forma le hago y les paso este este tip para que sea más fácil este es el mismo tornillo que va aquí el que yo utilicé para algunas veces se puede romper la tapa si la golpea uno aquí porque si con algunos martillados aquí se puede recorrer pero se puede romper entonces más que nada este es un marcabaleo es más difícil para conseguir las piezas este es el tornillo que lleva aquí el que se utiliza con un dado de tres cuartos ya tenemos aquí el alternador cargando está cargando arriba de 13 este debe dar más de 14 pero la batería está muy descargada así que digamos que está cargando ya bien aquí tenemos ya el alternador instalado para desmontar este alternador es muy sencillo se quitan cinco tornillos se tienen que quitar este y otro de abajo que sujeta al alternador y aquí lleva tres aquí lleva uno y aquí lleva otro y aquí lleva otro son tres para para sacar esta pieza que es el tensor esta esta la pueden ustedes mover con unas pinzas de presión con esto ya ustedes quitan la banda es muy sencillo este alternador para quitarlo no tiene ningún problema fuerte se quita muy fácil de hecho este ya no trae el aire acondicionado conectado mucho más fácil cinco tornillos que sujetan el alternador este que es el conector del aviso del foco se le mete aquí un desarmadorcito se le presiona hacia abajo y ya sale para atrás y aquí está la tuerca del positivo del acumulador es la única forma que es lo único que hay que quitar es muy sencillo este alternador este es un SEAT ya no trae aquí su logotipo pero es un SEAT así que este ya quedó funcionando bien aquí tenemos la carga nos está dando esos alternadores Valeo son un poquito más difíciles de trabajar por las refacciones un poquito más laborioso aquí tengo yo un regulador también es del mismo carro este es nada más que era este lo trae un saveiro pero es el mismo aquí está ya la había si le cambié los carbones aquí están pero aquí esto sí lo que nos sirvió fue el regulador ya no se puede hacer más que conseguir el regulador completo es una de tantas o sea es primera vez que me toca que no quiere que yo le cambie nada más los carbones es la primera vez que me tocan este tipo de alternadores casi la mayor parte de las veces cambiando los furos carbones quedan pero esta vez sí me falló este es este lo lleva varios carros de la volkswagen entonces es el dato que les paso espero que me sigan viendo suscríbanse amigos suscríbanse compartan mis videos les mando muchos saludos a todos les Dice sí sí